Hermanos, tengan ustedes todos muy buenas noches. Los saludo en el precioso nombre de Jesucristo. Les pido por favor que se pongan de pie para iniciar el servicio de hoy jueves. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y oremos a su Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor, en esta noche venimos a ti, Padre, en reverencia, Señor, pidiéndote, perdones tú nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y pedirte, Padre, que escuches nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Invitamos a ese Espíritu Santo como invitado de honor en esta noche, Padre, y que tú llenes nuestras almas, que tu palabra sea carne en cada uno de nosotros, Señor, y por favor, juje al predicador, al que va a la alabanza, en las oraciones, Padre, con cada uno de nuestros hermanos, Padre, desde el Dios, desde el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Les pedimos siempre tu alabanza, Padre, mediante tu palabra, invocándose en precioso nombre, sobre todo en nombre del de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así te lo pedimos. Amén. 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 Te jugarás por siempre con mi supremo rey, el Jesucristo mi refugio, me guarda de peligro, de prueba, de dolor, que manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la hora reposió, que en Cristo pijo el ancla confiando más, que en Cristo la roca y la cadente, los mares van ellos, mi calles se detienen, la hora reposió, que en Cristo mi supremo rey, el Jesucristo mi refugio, y el Jesucristo mi refugio, que en Cristo mi refugio, que en Cristo mi refugio, que en Cristo mi refugio, el Jesucristo mi refugio, que en Cristo mi refugio, que en Cristo mi refugio, que en Cristo mi refugio, Quiero andar, mi Señor, por tu plena de amor, elevándome más y más. Por lo que la invadiendo alegría insola, pero lleno de su costa, mi sangre llorando llenado, que tu espíritu vive mi ser. Y que siempre andan en tu piel de tu amor, el camino por donde vas. En el sello alejío de mi cuenta, Salvador, no permita jamás jamás. Amado, que yo vaya sin luz y desvino sin paz, mi sendero de amor llenado, mi sendero de amor llenado. Que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor, el camino por donde vas. La jornada final pronto terminará y no habrá más sufrida ya. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor, el camino por donde vas. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. Amado, que tu espíritu vive mi ser y que siempre andan en tu piel de tu amor. por las ofrendas, las necesidades y algunos pedidos de oración que tenemos. Primero quisiera que se pusieran de pie. Voy a dar lectura a los pedidos de oración. Y si nosotros todos nos unimos unánimemente y oramos por todos los pedidos que tenemos, Dios va a responder nuestras oraciones. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare y pidiera, Él contestaría, ¿verdad? Entonces, nosotros confiados, vamos a pedirle a Dios que Él conteste nuestras oraciones por nuestros hermanos, por estas personas que están pidiendo oración. A ver, dice, hermano, buenas tardes. Pedido de oración por la familia Ampuero. Pedido de oración por la familia UOM para que Dios toque sus corazones y restaure sus corazones. Este pedido lo hace nuestra hermana Marilyn Ampuero. Amén. Dice, oración por mi padre Carlos Eduardo Vivera, quien va a ser operado el día domingo. Este pedido lo hace nuestra hermana Elizabeth Vivera. Dice, ayudemos a Mateo. Mateo tiene dos añitos. Es muy juguetón y cariñoso. Ha sido diagnosticado con cáncer. Mateo es hijo de nuestro amigo Eder Tello. Dice, con tu ayuda Mateo vencerá al cáncer. Su nombre es Mateo Salvador Tello Lucas. Mañana recibe su primera quimioterapia. Este pedido lo hacen nuestros amados hermanos de la familia Reyes Calderón. Dice, oración por nuestra hermana Margarita. Margarita Contreras, a quien le detectaron un tumor en el seno. Este pedido lo hace nuestro hermano Johan Vivera. Dice, oración por nuestro hermano Diego Llanos. Está en cuidados intensivos en el hospital Cayetano Heretia. Este pedido lo hace nuestra hermana Melisa Reyes. Pedido de oración dice, el día martes a mi esposo le van a hacer unos exámenes para ver qué es lo que le está molestando en su estómago. Pido oración para que todo salga bien. Esta oración, este pedido de oración la hace nuestra hermana Silvia. Hermanos, si pudieran por favor inclinar su rostro. Cerrar sus vistas. Y vamos a unirnos en oración. Para que Dios conteste todos los pedidos de oraciones. Para que Dios restaure los hogares. Para que sane. Amén. Cierren sus vistas por favor. Amado Padre Celestial. Señor, en esta hora, Padre, nos acercamos a ti y a tu presencia, Padre, para primero darte gracias por un día más de vida, Señor. Señor, ha sido leída varias peticiones. Varias peticiones tenemos, Señor, en esta hora, Padre. Y también sabemos, Señor, que si nosotros nos unimos en oración, Padre, tú vas a contestar, Padre. Tú vas a restaurar al hogar de la familia Wom, Padre. Tú vas a sanar a este pequeño que ha sido detectado de cáncer, Señor. Tú eres el único, Padre, que puede sanarlo, Señor. Señor, nosotros no podemos hacer nada. Solamente podemos orar unánimamente para que tú, Señor, puedas sanar, restaurar su vida, Padre. Te pedimos por nuestro hermano Carlos, Señor. Para que tú, Señor, este día domingo que va a ser operado, tú puedas, Señor, tú mismo operarlo a nuestro hermano, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tú seas utilizando las manos de este médico para que puedas operar a nuestro hermano y que todo talga muy bien, Señor, como tú lo deseas, Padre. Te pido, por favor, Señor, que tú seas el médico, Señor. Te pido también por nuestro hermano Diego Llanos, Señor. Él está hospitalizado, está en cuidados intensivos, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Que tú estás con él, Padre. Él es tu hijo, Señor, y en este momento te necesita, Padre. Tú eres el único que puede restaurarlo, Señor. Puedes levantarlo, puedes sanar, Señor. ¿Qué es para ti, Señor? Para ti no es nada, Señor. Tú eres el creador de la vida, Señor. Y tú puedes restaurar la vida, Señor. Así como tú has curado muchos enfermos y aún ahora lo haces, Señor, en nuestras vidas. Ahora te pido, por favor, que tú levantes a nuestro amigo Diego, a nuestro hermano, Señor. Al esposo de nuestra hermana, Silvia, Señor. Sánalo, Padre. Sánalo, que sus exámenes salgan todo muy bien, Señor. Que todo salga muy bien y que a partir de este momento, él pueda creer, Señor, que tú eres el que está obrando en su vida, Señor. Que tú estás restaurando su salud, Padre. Amén. También te pido por la señora Margarita, Señor, que le han detectado cáncer en el seno, Señor. Bueno, eso es lo que la ciencia le ha dicho, Señor. Pero tú, Padre, eres el que puede restaurar esa vida, Señor. Te pido, por favor, Señor, que restaure su vida, que cure sus heridas, Señor. Y nosotros, como hermanos, como hijos tuyos, te pedimos, por favor, que tú cures sus heridas, Señor. Que sanes, que restaures su salud, Padre. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre precioso de nuestro Señor, Jesucristo. También, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que van a ser levantados, Señor. Te pido, por favor, que tú, Señor, bendigas al dador alegre, Señor, al que trae su diezmo, su ofrenda, a tu casa, Señor. Donde mis hermanos estén, pueden levantarse su ofrenda, Señor, que es para ti, Padre. Gracias por todo, Señor, que damos en esta hora, Padre. En el santo y precioso nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Creyendo, Señor, que tú has escuchado, y vas a responder nuestras oraciones, Padre. Gracias, Padre Santo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a donar a Emanuel. Dios lo bendiga, hermanos. 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 Estás en mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí, camino en la verdad. Estás en mí, al viento para mí. Estás en mí, al viento para mí. Amén, al viento para mí. Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Quisiera saber si me están escuchando. Amén, hermano. Amén, hermano. Si fueran tan amables, hermanos preciosos, de acompañarme abriendo sus escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 35 en adelante. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 35 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice así. Amén. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ve aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo, vení y ve, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era ahora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirando, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Inclinemos nuestros rostros. Te doy gracias por esta gran oportunidad de dirigirme de una manera más íntima a tus hijos de los que soy sirviente. Bendice por favor la escritura que acabo de leer, hábrela para mí y permite por favor que podamos, Señor, aprender algo más acerca de lo que tú quieres que sepamos. Te ruego, Señor, si alguien necesita de ti, mientras tu palabra corra, que se empodere y reclame lo que él está pidiendo. Esa es mi oración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te entrego este lugar para que tú te dirijas a tus hijos, Señor. Y si quieres usarme como un instrumento, Padre, para mí sería más que un honor, más que un placer. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Para mí es un privilegio, un honor saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, quiero darle las gracias a nuestro hermano Manuel y a esta plataforma Zoom, la cual ahora nos permite enlazarnos de una manera más privada y más íntima. Quiero saludar a cada familia, a cada hermano que ahora se ha dado cita para poder tener un poquito más de la palabra del Señor. Sabemos que es muy posible que en unas semanas se aperturen o se den libertad para aperturar servicios. Estamos esperando ese momento ansiosamente. Hasta que ese día llegue, vamos a respetar las recomendaciones que hemos recibido a través de las autoridades competentes. En esta noche yo quisiera colocarle a este sermón un título y es convencido, después interesado. La escritura que he usado es la misma escritura que el hermano Banan usa para hablar este tema tan profundo, al menos para mí. Estamos viviendo en días de gran enfriamiento espiritual, parece que la gente se está resfriando espiritualmente hablando. El mundo cada día está cambiando y al cambiar el mundo todo cambia, cambia la percepción que tiene la gente, todo va cambiando. Estamos todavía sufriendo los embates de esta pandemia, esta nueva gripe, esta gripe desconocida que ha sumido al mundo en una crisis global. La gente, de alguna manera, por este encerramiento obligatorio, se ha empezado a enfriar. Naturalmente esto se convierte para nosotros en una gran preocupación y en una desesperación. Porque el apóstol Pablo decía, o celo con celo de Dios, porque quiero presentaros como a una virgen pura delante de Cristo. Ahora, amo al apóstol Pablo, reconozco su llamamiento, su ministerio sobrenatural, pero yo hago propia estas declaraciones. Al dirigirme ahora a ustedes, digo lo mismo que Pablo, y ahora ya no es Pablo, ahora soy yo, Jorge Escavarrosi, su siervo hablando. O celo, con celo de Dios. Porque quiero desposaros como a una virgen pura, a Cristo nuestro Señor. Pero tengo miedo, tengo temor, que así como Eva fue burlada, así como fue engañada, de alguna manera ustedes también puedan hacerlo. Sabemos que no existen las casualidades. Sabemos que es parte del plan de Dios lo que ahora estamos experimentando esta pandemia. Hemos aprendido que todos los acontecimientos naturales están estrechamente ligados con los acontecimientos espirituales. Sabemos que así como el mundo ha sido golpeado por una pandemia que ha atacado al cuerpo humano, ahora viene una pandemia espiritual. Naturalmente, debemos no buscar la vacuna porque la vacuna ya está. La vacuna en contra de esa enfermedad espiritual, en contra del pecado, ya está. Y la vacuna en contra de esa enfermedad espiritual, en contra del pecado, ya está. La vacuna en contra de esa enfermedad espiritual, ya está. Estaban más comprometidas con el reino de Dios, que es su palabra. En el año 1906, cuando nació el movimiento pentecostal, la gente se desesperaba por oír de la palabra del Señor. Se desesperaba por noches de oración. Se desesperaba por noches de intercesión. Experimentaban episodios de ansiedad cuando no podían verse. Ahora, eso solamente era el nacimiento de este gran ayudamiento. Han transcurrido 114 años y parece, parece que el fuego de Pentecostés se ha perdido. Hace 100 años, la gente agarraba su automóvil y dirigía durante 4,500 kilómetros para escuchar solo un sermón. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué hacía eso? Porque eran creyentes calientes. Tenían mucho fervor. Estaban totalmente convencidos. Y ese convencimiento hacía que ellos estén totalmente interesados. Hoy, siglo XX, se ha perdido el interés. Parece que el fuego se ha apagado. Ahora se le tiene que rogar al creyente para que ore. Se le tiene que rogar para juntarnos. Y peor aún, se le tiene que suplicar cuando se trata de propagar y predicar el Evangelio a toda criatura. Antes, la gente tenía interés por el Espíritu Santo. Estaban deseosos de escuchar la palabra. Tenían anhelo de disfrutar el compañerismo. Hoy, siglo XX, XXI, parece que ese sentir se ha extinguido. Cuando hablamos del día de Pentecostés, parece que estuviéramos hablando de la edad de piedra. Cuando ha sido solo en el siglo pasado y nos preguntamos, ¿qué ha sucedido? Hace 100 años, la gente se desmayaba. Pidiéndole al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Los altares se llenaban cuando el predicador los invitaba a pasar. En muchas ocasiones, el predicador estaba dando su mensaje y el altar ya estaba lleno. ¿Por qué sucedía eso? Porque estaban totalmente convencidos. Estaban cautivos en su mente de la palabra del Señor. Y eso se manifestaba en un interés. ¿Por qué antes se experimentaba eso y ahora no? ¿Por qué estamos viviendo en un día de tanta frialdad? La razón por la cual estoy hablando esto es porque yo tengo un vivo interés. Yo tengo interés en que cada uno de ustedes puedan estar listos para el arrebatamiento. Yo quisiera que todos ustedes, junto conmigo, estemos preparados para ese momento cumbre que tanto estamos esperando. No quisiera verlos acostumbrados a este mundo vano y pasajero. Yo quisiera que ustedes, todos juntos, entendamos que solo estamos de pasada, que estamos como peregrinos, advenidizos. Esta no es nuestra tierra, quisiera que nadie, que nadie, que nadie, que nadie se afiance a las cosas naturales, sino a las espirituales. Antiguamente la gente no esperaba un llamamiento al altar. En plena predicación el altar se llenaba. La gente corría con desesperación. La gente pugnaba por escuchar un poco de palabra. La gente gemía, clamaba, lloraba por oración. Hoy todo ha cambiado, todo está cambiando. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hoy la gente ya no se maravilla? Ya no hay aleluyas. Ya no hay amenes. Ya no hay gloria a Dios. Parece que nos hemos vuelto muy educados, muy formales. Pero los antiguos pentecostales, ellos acompañaban el sermón con sus amenes, con sus aleluyas, con sus gloria a Dios. Levantaban la mano. Parecía que tenían un resorte en su interior. ¿Por qué eran así? ¿Qué tenían ellos que no tiene esta generación? Estaban totalmente convencidos. Hebreos 13.8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Eso quiere decir que Dios no ha cambiado. El mismo Dios que actuó en los días de Pablo, es el mismo Dios que actúa en nuestros días. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios a quien adoramos. El Dios de William Brannan, el Dios de Lutero, el Dios de Wesley, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Él no ha cambiado. Esa es una de las características que define a Dios. Él es inmutable. No cambia en sus formas. No cambia en sus maneras. No cambia en su manera, en su forma de pensar. Pero el ser humano cambia. Ha ido cambiando, no para bien. Ha ido cambiando para mal. Estos cambios que el mundo está experimentando, lejos de acercar a los hijos de Dios a su Creador, parece que lo están alejando de a poco, y el creyente no se ha dado cuenta. Sabemos que estamos viviendo una guerra espiritual. Sabemos que hay dos poderes, hay dos fuerzas, dos pensamientos. Esas dos fuerzas son Dios y su contrincante, que es el diablo. Y los dos han lanzado una grande ola, la ola de Dios y la ola de Satanás. La ola de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. La ola de Dios es la palabra. La ola de Dios es la revelación. Ahora, el diablo también tiene su ola. Y es la comodidad. Es el placer. Y estamos viviendo en días de mucha comodidad. Jamás la humanidad disfrutó tanto confort, tanta comodidad. El hombre ahora solo está abocado a los bienes materiales. Cuando eso perece, trabajamos por lo que perece, pero nos estamos olvidando que hay cosas que no perecen y que son invaluables. Antiguamente, la gente rompía el silencio con aménes. Cuando la palabra corría, la gente rompía en aménes. Escuchar un gloria a Dios, un aleluya. Era normal, hoy es una cosa rara. Y nos preguntamos por qué. Si es el mismo Espíritu Santo. Si es el mismo Dios. Dios, por qué antes la gente se maravillaba más. Por qué se conmovía más. Por qué se comprometía más. Por qué trabajaba más. Por qué oraba más. Por qué cantaba más. Por qué predicaba más. Dios no ha cambiado. El hombre ha cambiado. Hoy. Las cosas han cambiado y no somos ajenos al cambio. Esos cambios hacen que ahora yo pueda, por la gracia del Señor, dirigirme a ustedes con mucho respeto, con mucha reverencia. Estos cambios. La tecnología, sus avances. Al usarlos para propagar el Evangelio, nos sirven como una grande herramienta. Pero espiritualmente no debería haber cambios. Y si los debe de haber, deben de ser para nuestra mejoría. Todos nosotros sabemos que Dios envió un profeta a la tierra. No está de más que yo les diga que el nombre de ese profeta es William Marlon Branham. Un hombre de Dios me dijo una vez. Si tú quieres que el diablo se moleste. Pon una cinta del hermano Branham en tu casa. Si quieres que los espíritus malos se vayan, coloca una cinta, aunque nadie la escuche. Que coloca una cinta para que se cree una atmósfera sobrenatural. Porque si hay una voz que el diablo odia en nuestros días, es la voz del séptimo ángel. Y cada uno de ustedes, yo, todos nosotros, tenemos la obligación de colocar una cinta. Tenemos la tecnología a nuestro favor. Coloque la cinta si está cocinando, si está lavando, si está dirigiendo su auto, si está levantando una pared, si está aterrajeando una pared. No importe lo que está haciendo. Ponga una cinta porque esa es la voz que el diablo odia. Nosotros somos solo simples repetidores de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el creyente ha cambiado? ¿Por qué es más fluctuante si es el mismo evangelio, la misma Biblia, el mismo mensaje, la misma palabra? ¿Por qué todo está cambiando si Dios no cambia? Si Dios no cambia, su palabra no cambia, su mensaje no cambia, sus hombres no cambian, y sus hijos tampoco cambian. Pero todo está cambiando. Hoy la gente es más cambiante. Es más susceptible al cambio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hoy los creyentes son más fluctuantes? La respuesta natural es porque han perdido el interés. Ya no tienen fuerza ni deseos por la vida eterna. Nos hemos acostumbrado tanto a esta tierra que parece que estamos convencidos que vamos a vivir aquí para siempre. No, no vamos a vivir aquí para siempre. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aquí estamos solo de pasada. La razón por la cual la gente ha perdido el interés es porque no están tan convencidos como solían estarlo. Y este es el mal. El mal que enfrentó la primera edad de la iglesia, Éfeso. Ellos eran fuertes, ellos eran calientes, ellos eran potentes. Ellos tenían la palabra, ellos tenían la capacidad para decir quién estaba en lo correcto y quién no. Ellos tenían el valor para decirle, tú eres un falso, estás predicando en contra de la palabra. Ellos eran la iglesia perfecta. Sin embargo, Jesús dijo, pero tengo una cosa en contra de ti, que has dejado mi primer amor. Has dejado el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es Jesucristo. Yo recuerdo la primera vez que yo me enamoré. Y creo que vamos a estar de acuerdo muchos con lo que ahora digo. Cuando una persona se enamora, pierde la cabeza. Cuando una persona se enamora, no puede sacarse de la mente al ser amado. Piensa en él en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando está dormido. Está trabajando, está pensando en ella. Está manejando, está pensando en ella. Está comiendo, está pensando en ella. ¿Qué está sucediendo? Está enamorado. Entonces, Éfeso descuidó el amor. Y no estoy hablando del amor entre hermanos. Estoy hablando del amor que cada creyente debe de tener por la palabra del Señor. Cada uno de nosotros somos llamados a tener amoridos con la palabra. Enamorarnos de la palabra. Aferrarnos a la palabra. Pensar en ella cada instante de nuestras vidas. Entonces, los miembros de la primera iglesia aflojaron. Se descuidaron. Creyeron que era suficiente con ser miembros de la iglesia. Creyeron que era suficiente con escuchar sermónios. Creyeron que era suficiente con conectarse al Zoom. Creyeron que era suficiente con ser buenos miembros. Todo eso está bien. Pero una cosa tengo contra ti. Que has descuidado tu primer amor. Dicen que el primer amor no se debe de olvidar. Mi hijo tiene 24 años. Y él ha sido testigo de mi crecimiento como esposo. A los hijos no se les puede engañar. Cuando hay un conflicto en el matrimonio. Una diferencia. No hay un matrimonio. No hay una relación. Que no tenga alguna vez un conflicto. Y hay conflictos pequeños. Y hay conflictos grandes. Y cuando mi hijo me dice. Son 25 años padre. Que estás con mi madre. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El amor. Porque el amor debe de ser. En la fuerza invisible. Y sobrenatural. Que una a las parejas. Cuando el amor. Está ausente. En un matrimonio. Aunque duerman en la misma cama. Ya están divorciados. Están separados. Entonces. El amor. Debe de ser. Esa fuerza invisible. Que nos mantenga unidos. Pegados a Dios. En las buenas. En las malas. En riqueza. En pobreza. En salud. O en enfermedad. Pero cuando ese amor. Se enfría. ¿Qué sucede. Cuando el amor. Se enfría. ¿Qué pasa. Cuando una pareja. Se enfría. ¿Alguna vez. Ha sufrido. De enfriamiento. Hermanos. Cabarros. Y sí. Porque en la vida. Hay primavera. Verano. Otoño. Invierno. Y todos. Pasamos. Por primavera. Todos. Pasamos. Por verano. Otoño. Invierno. Así es la vida. ¿Qué es lo que sucede. Cuando el amor. Se enfría. Nace la indiferencia. Somos indiferentes. A nuestro cónyuge. Indiferentes. A la esposa. Indiferente. A los hijos. Y si lo traemos. Eso. Lo espiritual. Indiferentes. Con Dios. Le damos. La espalda. A la oración. Le damos. La espalda. A la lectura. Le damos. La espalda. A ir a la iglesia. Le damos. La espalda. Al evangelismo. Nos hemos vuelto. Indiferentes. La espalda. Quiero. No vayan a pensar. Que les estoy llamando la atención. No. No estoy llamando la atención a nadie. Pero si me gustaría captar su atención. Porque tengo la obligación delante de Dios de advertirle a la gente lo que se está aproximando. Una grande gripe espiritual. Cuando una persona se resfría. Cuando una persona se resfría. Ya no ora. Cuando una persona se resfría. No lee. Cuando una persona se resfría. No. No. No hace play. Para escuchar un sermón. Cuando una persona se resfría. No quiere ir a la iglesia. Cuando una persona se resfría. Dice. No. Yo me quedo en casa. Ahora. Viene. Viene un COVID espiritual. Y este COVID no solo va a resfriar. Sino que va a matar a muchos. Y la vacuna. Gracias a Dios. Ya está. No es rusa. No es americana. No es cubana. Ni es peruana. Esta es una vacuna divina. Aquí está la vacuna. En contra de COVID-19. Que. Y ya no es 19. Este es el 20. ¿Por qué. Una persona. Pierde el interés. Por. Porque. Se ha desconvencido. En esta noche. Yo no quiero convencer a nadie. Porque si yo puedo convencerlos. De seguro. Alguien. Podrá. Desconvencerlos. Pero si Dios. Nos puede convencer. Nadie. En la tierra. Podrá. Desconvencernos. Por eso es que. He tomado. El ejemplo. Que. Toma. El hermano Brana. En las escrituras. San Juan. San Juan 1. 35. Allí estaba Juan el Bautista. Estaba con dos de sus discípulos. Estos discípulos. Estaban convencidos. Que Juan era el Elías. De Malaquías. Capítulo 3. Y Juan. Les había dicho. Yo tengo. Que menguar. Yo voy a. Salir de la escena. Yo voy a desaparecer. Me van a matar. Y tiene que ser así. Porque mi papel. Mi trabajo. Es solamente darle. Eh. Presentarles. Al Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y ya les he dicho. ¿Quién es el Cordero? Pero ustedes. Todavía me están siguiendo. Y de repente. Jesús pasaba por allí. Y. Y Juan dijo. Allí va. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Entonces. Andrés. Y otro. De los discípulos de Juan. Empezaron a seguir. A Jesús. Un verdadero. Hombre de Dios. Siempre apuntará. Al Cordero de Dios. No los apuntará. A una iglesia. No los apuntará. A un ministerio. No los apuntará. A él mismo. Siempre los va. Apuntar. Al Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios. Es la Biblia. El Cordero de Dios. Es el mensaje. ¿Por qué? Entonces. Juan. Estaba cumpliendo. Su papel. De presentar. Al Cordero de Dios. Que quitaría. El pecado. Del mundo. Entonces. Estos dos. Empezaron. A seguir a Jesús. Y de repente. Se dio cuenta. Que le seguían. Y les dice. Ey. ¿Por qué? ¿Por qué me siguen? Queremos saber. Donde vives. Queremos saber. Donde moras. Queremos saber. Más de ti. Queremos conocerte. Sígame. Solamente. Fueron algunas horas. Que Jesús estuvo con ellos. Y fue suficiente. Para convencerlos. Ahora estaban totalmente convencidos. Habían oído. A través. Del profeta Juan. Juan. Les había dicho. Él es el Cordero de Dios. Pero ahora ya no era Juan. Ahora era algo íntimo. Jesús. Estaba revelando a ellos. Ahora ya no es lo que Juan dijo. Ya no es lo que dijo Ireneo. Ya no es lo que dijo William Dunham. Ahora era. La experiencia personal. Que ellos estaban teniendo. Y de repente. Se les hizo tarde. Se quedaron a dormir. Junto al Mesías. Y al día siguiente. La primera cosa que hizo Andrés. Ya estaba convencido. Convencido. Ahora sí. Estoy convencido. Yo mismo lo he comprobado. Ya no es religión de segunda mano. Ya no es lo que dijo Juan. Ahora lo digo yo. Porque yo lo he visto. Con mis propios ojos. Entonces. Le salió un interés. ¿Cuál fue el interés? Rescatar a su familia. Y fue a visitar. A su hermano menor. Pedro. Y le dijo. Pedro. Pedro estaba. Decepcionado. De la religión. Decepcionado. De todos los predicadores. Ya no creía en nadie. Y Andrés le dice. Pedro. ¿Qué hay Andrés? Hemos encontrado al Cristo. No. ¿Qué va a ser? Sí. Ven. Y sígueme. Si quieres convencerte. Ven. Y sígueme. Y Pedro. Le creía a su hermano Andrés. Y de repente. Lo sigue. Y ahí está el joven carpintero. Y Andrés le dice. Él es. Pedro lo mira. Todo humilde. No había belleza en él. No había atracción. Sus facciones eran. De pura sencillez. Era muy simple. Y Pedro pensó. ¿Será? Y de repente. Jesús. Voltea. Y le dice. Tú eres. Simón. Hijo de Jonás. Pero de ahora en adelante. Ya no te llamarás. Simón. Si no tu nombre. Será Cefas. Que significa Pedro. Cuando. Cuando Pedro. Vivió. Esa experiencia. Que un desconocido. Le diga el nombre. De su padre. Que había muerto. Entonces Pedro. Se convenció. Verdaderamente. Este. Es el Mesías. Que tanto estamos esperando. Y que hizo. Renunció a todo. Él era un diestro. Pescador. Renunció a todo. Para. Seguir. A Jesús. Es un placer. Es un placer. Mirar a Gino. Gino. Yo te amo. Gino. Yo te entiendo. Yo te comprendo. Tengo un hijo. De tu edad. Claro. Que te entiendo. Es difícil. Ser joven. Si era difícil. Hace 35 años. Cuando yo era un joven. Hoy es más difícil. Miro a mis hijos. Y me compadezco. Que difícil. Tienen que enfrentarse. Con un enjambre. De demonios. Se enfrentan. Con tantas. Atracciones. Con tantas. Propagandas. Propagandas. Que solamente. Llevan al infierno. Claro. Que te entiendo. Y me alegra. Me alegra verte. Todos los días. Le pido al Señor. Por mi hijo. Esa es mi oración. Ese es mi clamor. Padre. Acércate a mi hijo. Acércate a mis hijos. Enamóralos. Aproxímate a ellos. Tócalos. Solo que a veces. No es como uno quisiera. Dios tiene sus formas. Dios tiene. Sus planes. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que creer. No podemos desmayar. Tenemos que avivar el fuego. Una de las cosas. Que. Que me desesperan. Es solamente. Eh. Pensar. En que. Puedo aflojar. Yo no quiero aflojar. Estoy. Corriendo. En contra. De. Del sistema. Yéndome en contra. De la corriente. Eh. Dando más. De lo que humanamente. Puedo dar. Hoy he predicado. En la mañana. Y. He predicado. Al mediodía. He predicado. A las cinco. A la tarde. Y ahora estoy predicando aquí. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy convencido. Pero no solo convencido. Estoy interesado. Yo creo. En el ser humano. Yo creo. En los hijos de Dios. Yo creo. En que nuestro Dios. Es milagroso. Yo creo. En que es piadoso. Yo creo. Que es misericordioso. Yo creo. Que tiene el mismo poder. Para hacer las mismas obras que hizo. Cuando estaba en la tierra. Y hacer lo mismo que hizo. Cuando estaba. En el hermano Branan. Nuestro Dios está dormido. ¿Por qué la gente está perdiendo el interés? ¿Por qué ya no están tan convencidos como antes? Recuerdo. Recuerdo. Mi primer viaje. Misionero largo. Me fui. Durante un mes. Por el sur. De nuestro país. Las montañas. Del Cusco. Juliaca. Ramis. Huancané. Y estaba muriéndome. De soledad. No había tecnología. No había celulares. Necesitaba escuchar a Magal y a mis tres bebés. Y la única manera de hacerlo. La única manera de hacerlo. Era. Caminando. Cuatro horas. Sin parar. Hermanos. Quiero saber. Si. Si me están escuchando. Amén hermanito. Amén. Amén. ¿Me están viendo todavía? No hermano. Su pantalla se apagó. Muy bien. Pero si pueden escuchar mi voz. Amén hermano. Amén. Muy bien. Al ver hermanos que. Necesitaba escuchar a mi esposa. Yo caminé. Montañas. Por ocho horas. Solamente para escucharla. Durante unos minutos. Yo no iba a permitir. Que el fuego del amor. Se apague. Y la única manera que ese amor. Se avive. Era escuchando su voz. Y de ahí me tocó viajar a Juliaca. Y cuando estuve. En Juliaca. Mi esposa me mandó una carta. Llegó una carta a Juliaca. Cuando yo estaba desfalleciendo. Y esa carta. Se convirtió para mí. Como un elixir del amor. Y leía esa carta. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y de esa manera. Podía mantener. La flama. Del amor. Ardiendo en mi corazón. Si. Si así es. En lo natural. Entonces. Así es. En lo espiritual. Dios. Se ha asegurado. De que no nos falten. Cartas de amor. Tenemos. Cartas de amores. Escritas por el dedo de Dios. Las sagradas escrituras. Tenemos más de mil cien mensajes. Predicados. Por nuestro precioso hermano Brannan. ¿Qué es eso? Son cartas de amor. La única manera de mantener. El fuego de Dios. Ardiendo en nuestro corazón. Es que nos alimentemos. De esas cartas. De esas. Epístolas. La gente. Se está. Desconvenciendo. Han dejado. De creer. Ya no creen. Que Jesús. Viene pronto. Piensan. Que va a demorar. Han perdido. El interés. Alguien. Los ha. Desconvencido. La gente. Y ya no cree. En la oración. Y ya no sanan. De alguna manera. Han perdido. La fe. En el todo. Poderoso. La palabra. Convencido. Significa. Devoto. Significa. Piadoso. Fiel. Creyente. Fervoroso. La gente. Ha perdido. La piedad. Ha perdido. La fidelidad. Han perdido. El fervor. Hermanos. Amados. Démosle. Al Señor. Por el privilegio. De la vida. Y por el honor. Que significa. Que Él. Nos haya. Escogido. Acerquémonos. A los pies. De Jesucristo. Renovemos. Nuestros votos. Al Señor. Pidámosle. Perdón. Y hagamos. Las primeras obras. Regresa. Pues. De donde has caído. Y haz. Las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Arrepiéntete. Confiesa. Pide perdón. Esas son las primeras obras. Dios no ha cambiado. El mundo ha cambiado. La mente del hombre ha cambiado. Los predicadores han cambiado. Pero Dios no ha cambiado. Él es el mismo. De ayer. Hoy. Y por siempre. Pidámosle al Señor. Fe. Para creer. Digámosle. Señor. Ayuda. A mi incredulidad. Ayúdame. A creer. Ayúdame. A aceptar tu palabra. Ayúdame. A agarrarme de ti. Ayúdame. A renunciar a todo. Ayúdame. A no escuchar. A los perros del infierno. Que me hablan en mi mente. Ayúdame a escucharte solo a ti. Ayúdame a creer la Biblia. Ayúdame a creer el mensaje. Ayúdame a poner por obra. Lo que. Lo que estoy leyendo. Lo que estoy escuchando. Permite. Que yo. Sea. Interesado en tu palabra. Que yo me sienta atraído. Hacia ti. Inclinado. Hacia ti. Fascinado. Por ti. Cautivado. Por ti. No permitas. Que alguien me desconvenza. No permitas. Que alguien me haga. Cambiar. De convicción. No permitas. Que alguien. Me disuada. No permitas. Que cambie. Mi posición. En Cristo. Jesús. Coloca. En mi corazón. Una atracción. Una inclinación. Una fascinación. Por ti. Padre. Devuélveme. Mi primer amor. Si hay algo. Que debemos de pedir. Al Señor. Con todas nuestras fuerzas. Es el primer amor. Y si nunca. Hemos tenido primer amor. Pidámosle. Amor. Señor. Dame amor. Para seguirte. Dame amor. Para amarte. Dame amor. Para esperarte. Con todo el corazón. Señor. Yo. Te lo pido. Inclinemos. Nuestros rostros. Si me están escuchando. Digan amén. Por favor. Amén hermano. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Amén. Señor. Gracias. Por este privilegio. Por este honor. De dirigirme. A tu pueblo. A tu novia elegida. A tus hijos. Al precio. De tu sangre. A tus ovejas. A tus predestinados. Padre. Permite. Permite. Señor. Que podamos creer. Permite. Señor. Que podamos desesperar. Coloca en nosotros. Una inclinación. Una inclinación. Por ti. Una atracción. Padre. Cautívanos. Que tu amor nos cautive. Que tu amor nos haga prisioneros. Prisioneros de Cristo. Permíteme. Permítenos. Ser prisioneros. Ser prisioneros. De Cristo. Bendice a cada hermano. A cada hermana. Que en esta noche. Ha escuchado. El timbre de mi voz. Padre. Si tienen una dificultad. Un problema. Una petición. Un deseo. Yo. Te los entrego. En tus manos preciosas. En el bendito. Y único nombre. De Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Preciosos hermanos. Dios les bendiga. Hermano Manuel. Amén hermano. Amén hermano Jorge. Muchas gracias. Shalom. Shalom. Dios les bendiga hermano Jorge. Gracias. Gracias. Manolito. Estefany. Mi hermana preciosa. Dios les bendiga. Dios les bendiga hermano. Alexandra. Dios les bendiga hermano. Hermana hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga hermano. Saludarles. Dios les bendiga hermano Jorge. Hermano. Hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Jordano. Dios les bendiga hermano. Gracias. Gracias. Dios les bendiga hermano Jorge. Dios les bendiga hermano Jorge. Feliz cumpleaños Ampuero. Gracias hermano. Aunque no me ames yo te amo. Ampuero. Así es. Así es. Le amamos la familia Ampuero. También los amo. Amu. Bien. Dios les bendiga hermanos. Vamos a tolar la canción. Y con esto estaremos finalizando. Amu. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!